La grave crisis de hacinamiento que viven los reclusos en las cárceles del país puso una alerta a las autoridades. Las voces de los presos y sus familias, los defensores de derechos humanos, los políticos y el gobierno han advertido que la ocupación de las cárceles se encuentran en su tope máximo, que en ellas ya no cabe un preso más y que día a día siguen ingresando un número significativo de reclusos. La situación, según el Consejo de Política Criminal, se asocia a las leyes de incremento de penas, iniciativas como la Ley de Pequeñas Causas y otras normas que han generado un aumento en el número de detenidos. A pesar de ello, el Congreso de la República sigue tramitando proyectos que aumentan las penas y que en su mayoría surgen como respuesta a fenómenos de opinión o al afán de mostrar que se toman medidas frente a graves hechos de crueldad o violencia. Además, estos cambios normativos se han adoptado sin estudios sólidos que demuestren la utilidad de, por ejemplo, recurrir al aumento de una pena o a la criminalización de cierto tipo de conducta. Con este panorama, vale la pena preguntarse si es necesario seguir tramitando proyectos que aumenten o creen sanciones penales o si más bien los parlamentarios deben darle prioridad a temas como educación, salud o vivienda para que la cárcel sea la última opción. Sobre texto de apaciguar los efectos de la inseguridad ciudadana, se están implementando políticas de mano dura, de tolerancia cero, que implican fenómenos desastrosos para los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo, el incremento acelerado de las penas, la solicitud permanente para Colombia de cadenas perpetuas para determinados delitos, de pena de muerte inclusive se ha llegado a hablar en este país. Se habla de suspensión y negativa absoluta de subrogados, de beneficios, de rebajas, de libertades provisionales a personas que están detenidas por determinados delitos. Según la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado, un total de 37 reformas al Código Penal se han realizado desde el 2000, Ley 599 del 2000, de las cuales 20 iniciativas que equivalen al 57% del total han provenido del Congreso, seguidas de las que ha impulsado el Ejecutivo, 11 iniciativas que equivalen al 31% del total. La creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas mínimas y máximas de los delitos ya establecidos en la legislación penal hacen evidente una tendencia al populismo punitivo y al aumento irreflexivo de las penas. Sin lugar a dudas, la motivación de este aumento de penas está relacionada con el populismo punitivo, que es normal en el legislador. Es normal que el legislador, cuando se da a la casa de los votos, acuda a temas sensibles para la opinión y asuma posturas que son muy bien recibidas por la opinión, como la creación de nuevos delitos, como el endurecimiento de las penas, como el enviar más personas a la cárcel. Eso es normal en el legislador y sin lugar a dudas, forma parte del populismo punitivo. Lo que nosotros apreciamos con preocupación es que ahora la rama judicial también se ha contagiado del populismo punitivo. Entonces vemos cómo se acude a argumentos muy cuestionables para mandar a las personas a las cárceles, para negarles la posibilidad de subrogados o, lo peor, para decir que ciertas personas, según el delito que cometieron, no tienen derecho a la redención de la pena por vía del estudio del trabajo. Entonces, llegará el momento en el que todas las cárceles no darán abasto para todas las personas pagando condenas tan largas como las que van a tener que cumplir. De acuerdo con informes estadísticos del INPEC evaluados por la Defensoría del Pueblo, en la actualidad existen 11.005 personas recluidas, lo que ha generado un déficit de 35.329 cupos, equivalente al 46,7% de hacinamiento. En Colombia, el sistema penitenciario y carcelario está integrado por 144 establecimientos de reclusión, que tienen capacidad para 75.676 personas. Actualmente existen 32.707 sindicados y 78.298 condenados. Ante la preocupante cifra, es oportuno preguntarse si mecanismos como la excarcelación o la despenalización de conductas para mitigar el hacinamiento contribuirían a mejorar la situación de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta que de las 36 modificaciones que se han hecho al Código Penal, ninguna establece la disminución de penas. Sobre el texto de arreglar el problema carcelario, podemos nosotros llegar y decir que despenalicemos conductas. Entonces, solucionamos el problema de la cárcel y dañamos a la sociedad. Lo que requiere la policía o nuestra sociedad es más norma y obviamente requiere más centros carcelarios adecuados, cumpliendo la Constitución y la ley de tenerse para privar de la libertad personas que hacen daño a la sociedad, porque comento inconductas que hacen daño a las personas, pero de tenerlos privados de la libertad, pero bien, respetando la Constitución, respetando la ley e igual la dignidad humana y los derechos humanos. Y eventualmente intentando que esos tipos, esos centros de reclusión realmente sirvan para que realmente esas personas puedan en algún momento ser resocializadas y volver a la ciudad, a la sociedad, en actividades que sean productivas. Iniciativas que contemplan la sanción penal, como los proyectos de ley que castigan con cárcel a los conductores que manejen en estado de embriaguez, las agresiones con ácidos y la violencia intrafamiliar de género y contra los adultos mayores, cursan actualmente en el Congreso. Mucho más que decir un populismo punitivo, me parece que el Congreso tiene la facultad para legislar frente a las realidades sociales. El Congreso es elegido por la sociedad, representa a la sociedad y si en la sociedad se encuentran comportamientos en donde hay vulnerables y donde hay gente que está siendo agredida o que está siendo violentada en sus derechos humanos, pues es deber del Congreso de la República asumir esos debates. Entonces nosotros con el tema del ácido estamos listos a dar el debate, pero lo cierto es que en este momento los agredores de ácido están quedando impunes. Solo desde 50 casos que tenemos reportados del año pasado, solo se han procesado como tres, el delito es descarcelable, entonces lo que nosotros decimos es una injusticia muy grande, que a una mujer la quemen con ácido y que en Colombia estén mirando las quemaduras de ácido solo por el lado de las incapacidades laborales, pero no están mirando y están mirando si causó deformidad, pero no están mirando que el ácido es un arma química, no están mirando que el solo hecho de agredir con ácido a una persona ya manifiesta una intención y un dolo de destruirla de por vida. Frente a la grave crisis de hacinamiento carcelario, el gobierno adelantó un nuevo proyecto de ley de reforma al código penitenciario y carcelario, ley 65 de 1993. La iniciativa busca establecer un sistema sostenible, que humanice la ejecución de la privación de la libertad y desarrolle un proyecto de resocialización concreto para cada tipo de criminalidad. En ese sentido se plantea la posibilidad de acceder a los regímenes abiertos, semiabiertos, semicerrado o cerrado o reclusión, para cumplir la pena o la medida de aseguramiento. Además, la propuesta regula el manejo del interno, desde su ingreso al establecimiento penitenciario hasta su excarcelación e incluye garantías en materia de salud y seguridad social. Yo quiero hacer una precisión. Esas propuestas no son mías. Como les comenté, yo llegué y encontré acá unos documentos, que son un documento de política criminal y una propuesta de modificación al régimen penitenciario y carcelario. Todas esas propuestas están incluidas en ese documento. Incluso alguna vez que me preguntaron en relación con el tema de una periodista, yo le hice énfasis en que esas no eran propuestas mías, que apenas lo estábamos estudiando, porque esto tiene que socializarse, esto tiene mucho impacto. Seguramente ahí hay propuestas interesantes, pero lo vamos a pasar primero por el tablín del Consejo de Política Criminal, que es para lo que estamos convocados, pero adicionalmente lo vamos a llevar a la Comisión Interinstitucional de la Rama Policial, que creemos que es una instancia que debe estar comprometida con ese tipo de temas. Es posible que esas ideas que están ahí plasmadas tengan algún auge, pero por lo pronto, como le he mencionado, como he mencionado también en distintos medios, lo que estamos haciendo es echando mano de los mecanismos legales que hoy mismo existen. Es decir, hablar de que quien ha cumplido dos terceras partes de la pena pueda disfrutar de una libertad condicional no es producto de ninguna reforma ni legal ni administrativa, sino simplemente de las peticiones que se formulen a los jueces de ejecución de penas de la demostración del cumplimiento de los requisitos para acceder a ese beneficio. Y con base en ese estudio, pues el juez en cada caso concreto adopta la decisión. Pero digamos que son muchos los temas que deben ser abordados para poder solucionar el problema carcelario que existe. Bajo ese panorama, es necesario preguntarse si en lugar de continuar tramitando leyes para aumentar penas o crear nuevos delitos, es oportuno diseñar una verdadera política criminal basada en principios y reglas que no solo contemplen medidas represivas, sino también normas de resocialización y de oportunidad para los reclusos.